buenos días raza feliz lunes vamos a empezar los 100 estamos recogiendo estamos aquí en la estamos en arlington texas ahorita vamos a correr recoger un lamborghini y una ross-royce y esos van para van para justos entonces vamos a verlos ya me dio la señora las llaves y nomás los cargo y aquí y el ross-royce y el ross-royce y el ross-royce así que tenemos la llave vamos a ver qué pasa mira el ross-royce Y'all get to hear my most impressive verses Pay the cost to be the boss Wasn't even my most expensive purchase Trust when I say I'm never on this shit I don't know 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 Alright guys we're here in Fort Worth Texas We just delivered this beautiful Rolls Royce Rolls Royce What is it? Wraith? Wraith, yes sir Wraith I'm here with my boy Benny here Benny Black here at Platinum Motorsports Motor Car Sorry So tell us a little bit about your business So tell us a little bit about your business So tell us a little bit about your business Benny My man we've been doing this almost 22 years We rent and sell high-end exotics But with the demand of everything that's from the high-end cars We've got to bring in good people that can get the equipment that we need back and forth between the two cities that we've got working So we rent, sell them, only deal on the high-end stuff so don't call me for no Camaros So what kind of advice can you give a young gentleman like myself or other people watching this What kind of advice can you give them to make it to that level or to be as successful as you are right now? Man, it depends on how bad you want it One of the biggest things that I've noticed with a lot of people my man is Everybody wants it, but nobody wants to go out there and get it I mean you really got to be up all night having to move different things Always answering the phone That's the biggest thing that I noticed with people that are trying to get there somewhere If you always answer their phone, somebody's going to call you Because the opportunity is always knocking if you're ready There you go guys Platinum Motor Cars In Fort Worth and Dallas My man Ya se hizo el jalecito pues De Dallas a Houston Y de Houston Otra vez para Bueno, llegamos a Fort Worth Fort Worth, Texas Todo con mi compa Mi compa el Benny Ahí con Platinum Motor Cars Aquí en Fort Worth Y tiene otra localización en Dallas Él fue el que me dio el jale No pude encontrar otro carro de Houston para acá Que se viniera con ese otro Rolls Royce Pero pues Como quiera me pagó bien el Benny Entonces Para ser sinceros Nomás para que vean De aquí De aquí a Houston Con el Lamborghini Y el otro Rolls Royce Fueron 1200 300 millas 1200 Y de Houston Y de Houston A Dallas Bueno a Fort Worth Con ese otro Rolls Royce Me pagó 600 Entonces fueron 1800 De aquí a Houston Y para atrás Y eso Me quería dar 400 El Benny Por el Rolls Royce De Houston Para Dallas Pero me dijo que tenía que llegar a las 2 Y le dije Y me quería dar 400 Y le dije No Benny no se puede Porque si me vas a dar 400 Tengo que encontrar otro carro Que se venga junto con el Rolls Royce Para Para no desperdiciar un espacio en la trailer La verdad Pero si me espero No voy a llegar Para las 2 Porque de Houston Tendré que salir a las 9 Llegar aquí Como a la 1 1 y media Con el Con el Con las paradas Que hago Que es diésel Y todo eso Se hace el tiempo Y ya llega a la 1 y media ¿Verdad? Entonces le dije ¿Sabes qué? Necesito pagarme 600 baros Para asegurar Que llegue a las 6 Digo a las 2 Con los 600 baros Así Nomás me llevo El Rolls Royce Salgo a la mañanita Salí a las 9 Y llegué aquí A la 1 y media ¿Verdad? Pero me tuvo que pagar Un poquito más Entonces así está el rollo Compa No sé Si es que no El 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 problema es Pedir Pedir tu valor Pues Porque le hubiera Poder Yo creo hasta le hubiera Podido Cobrar Más ¿Verdad? Pero Me piensa si hubiera dejado No Está bien En 400 baros Ni pedo No Me gasté Me gasté 380 En diésel De Y de Y vuelta 380 Me gasté Y todavía tengo Medio tanque Entonces De ganancia ¿Cuántos quedaron? 1420 ¿Verdad? No está muy malo En Ponganle que en un día Porque Ayer Ayer recogí los carros A las 12 De que que cabé Le tomé todos los videos Las fotos Todo ese pedo Eran las 1 y media Y ahorita son las 2 y media Entonces en un 24 horas Mil Mil 500 casi Está bien ¿no? Entonces el pedo es que Hay que sacar Los propios clientes Y ya me están cayendo Un chingo de clientes Pero Necesito más Tengo más raza Que se liviane Y quiera manejar ¿Verdad? Necesitamos una felicidad Ayúdame Ayudarte Ayúdame A ayudarte Ayúdame Para que te ayude O lo quieras decir Ayúdame Let me help you Or help me help you Ayúdame a ayudarte